La mente, cocinar y disfrutar, fácilmente aprenderás de ti, depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. En la cocina... Bueno, mira, pues el lunes, qué maravilla, un día maravilloso que Dios nos volvió a regalar, pero aún más maravilloso porque ya estamos de vacaciones y con la bendita y sagrada familia, nuestros hijos que normalmente están estudiando, bueno, pues tenemos la bendición de tenerlos en casa, hay que disfrutarlos muchísimo, hay que decirles cuánto les amamos y sobre todo, familia, hacerles sentir lo más importante. Esos tiempos que ellos están en escuela, ahora los podemos recompensar, desde cocinarles cosas ricas en casa, conviviendo con ellos, platicando, fabricando momentos de felicidad y de amor y sobre todo enseñándoles los buenos valores. Haga oración con ellos en casa, dígales cuánto nos ama Dios, hágales saber que Dios está cuidando de ellos, de su porvenir, de su presente, de tantas cosas bonitas, pero en estas vacaciones pues tenemos la oportunidad para divertirnos en familia y fabricar esos momentos de felicidad y de amor. Así que póngase a cocinar recetas prácticas, sencillas, como las que aquí hacemos. No se tiene que meter horas a la cocina, ni mucho menos, simplemente está en el querer, porque las recetas que vamos a presentarle, todos los ingredientes usted las tiene en casa, no tiene que salir a comprar nada. Ahora, imagínese, hacer un rico pastel, pero vamos a hacer un pastel de repollo con vegetales, lo vamos a gratinar y nos va a quedar no bueno, nos va a quedar rico, suculento, delicioso y... Lo que le sigue, sí señor. Y este tipo de recetas pues son realmente maravillosas para que usted las cocine en casa, familia, pero sobre todo con mucha actitud y sobre todo también ponga ahí a los niños en la cocina. Yo digo que todo sucede en la cocina, familia, porque ahí nos regañan, ahí nos educan, ahí comemos, ahí platicamos, ahí convivimos. Entonces, cuando cocinamos, pues que estén los niños con nosotros, lejos de las áreas de peligro como la estufa, el horno y demás, pero ellos pueden estar conviviendo con nosotros y nosotros platicando esas historias de las abuelas, de los abuelos, estar haciendo los planes para divertirnos en el río, en la alberca, en estos días maravillosos de vacaciones. Vamos a ver los ingredientes de esta receta que le va a encantar, un pastel de repollo con vegetales gratinado. Adelante. Los ingredientes para el pastel de repollo y vegetales gratinados son un kilo y medio de repollo rallado, media cebolla rallada, cinco dientes de ajo rallados, 500 gramos de jamón en cubitos, 250 gramos de tocino de cerdo, una cucharada de pimienta quebrada, un pimiento rojo, dos zanahorias ralladas, un tercio de taza de aceite de oliva, cinco huevos y sal al gusto. Para complementar y servir, una y media taza de salsa para espagueti, 250 gramos de queso chihuahua rallado, 250 gramos de queso manchego rallado y para decorar y servir, perejil picado y rebanadas de tomate. Qué rico, ¿verdad muchachos? Bueno, pues chequen lo primero que voy a hacer, sacar una charola grande, voy a poner un recipiente grande, una sartén en el fuego, a fuego medio. Ahí este ya me les adelanté, voy a poner el repollo rallado, chequen el dato, ahí le vamos a poner aceite de oliva y vamos a comenzar a dorarlo. Insisto, yo ya lo doré por ustedes, pero le quiero ejemplificar de qué manera vamos a ir haciendo este pastelito que nos va a quedar bien bueno. Ahí, mientras lo estoy dorando, le voy a poner su salecita a cada vegetal y tantita pimienta. listo, va a terminar usted de dorarlo, si agarra un tono cafecito, más bueno le va a quedar. Entonces, con amor va a meñearlo, le va a poner mucha actitud. El meñadito, el meñadito, el meñadito, sí señor, toda la actitud y todo el amor para que su guiso le quede bien bueno. Bueno, ya que lo rallamos, chequen el dato, lo voy a ir poniendo en un recipiente, vuelvo a poner este en el fuego, vamos a poner un tantito más de aceite, vamos a poner la zanahoria, todo lo que vaya dorando, los vegetales, que también ya adoré la zanahoria, ahí vamos, y luego vamos a vaciar la zanahoria junto con el reforzo. Insisto, yo ya la tengo doradita, en casa se va a tardar un poquitito más, y ahora vamos a poner un tantito más de aceite, y ahora voy a dorar la cebollita y el ajo, que todo vaya tomando color y sabor. Ahí está el ajo rallado y la cebollita, a que todo vaya dorando riquísimo. Listo, ahí vamos. Ya que la cebolla y el ajo doró, vamos a vaciarlo también. Usted en casa se va a tardar un poquito más, porque yo hice chapuza, porque ya lo tenía doradito, para no tardarme y explicarle todo. Luego vamos a poner el tocino, que doramos, le quitamos la grasa y nos quedamos con el saborcito. Vamos a poner el jamón en cubitos. Jerónimo, no quiero ponerle jamón, le quiero poner pedacitos de carne picada, dorada, o le quiero poner carne molida, válido, le puede poner carne molida, le puede poner el poito que le sobró de ayer, el picadillo que le sobró de ayer, lo que le haya quedado de la comida ayer, se lo puede incluir aquí. Vamos a poner chilito, rojo asado, vamos a poner tantito perejil picado, vamos a poner el 50% del queso, únicamente el 50% del queso, y ahora vamos a poner los huevos. O sea que qué chulada. Vamos a mezclar todo perfectamente y vamos a tener listo un molde engrasado y enharinado, muchachos. Imagínense todos los nutrientes que va a comer la familia. En esta ocasión un molde redondo, lo puede hacer cuadrado como usted quiera, lo va a engrasar y lo va a enharinar. Miren, ahí lo vamos acomodando. Esto lo vamos a meter a hornear a 170 grados, más o menos, por 45 minutos. Si se tarda tantito, vamos a distribuirlo perfectamente. Listo, ahí quedó. Y al final vamos a poner quesito manchego, chihuahua, el que usted quiera, para que dore y gratine riquísimo. Y lo vamos a llevar al horno. Más o menos, le decía, 45 minutos, una hora, a 175 grados centígrados. Lo va a sacar, familia. Y mire cómo le queda. Usted lo parte así, riquísimo. Sirve una rebanada, le pone una salsita roja en la parte de arriba, y no le falta nada. No hay que ponerle pan, no hay que ponerle tortillas con un tenedor. Es maravillosamente rico. Es una comida completita y realmente deliciosa para ponerla en su mesa. Muchachos, ¿les gustó la receta? ¡Bien! Qué rica, ¿verdad? Y es una receta para disfrutarse con la familia. Pero le podemos dar un toque gourmet para un momento especial y disfrutarla muchísimo. Familia, buen provecho, buena salud. Pero no se vaya, porque este programa lo vamos a tener diseñado para usted con todas las recetas que usted quiere tener en casa. Vamos a bailar. Adelante con la música. Familia, pues llegó el momento del famoso licuado. Para que usted lo prepare en casa. Jerónimo, ¿qué propósito tiene el licuado del día de hoy? Pues todo mundo, y usted no me dejará mentir, familia. Queremos adelgazar, queremos eliminar grasa de nuestro cuerpo. Pero Jerónimo, no puedo dejar de comer porque siempre tengo mucho hambre. Siempre quiero estar comiendo. No me da satisfacción el comer, 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 porque quiero más comida. Cuando nosotros comemos muchos carbohidratos, muchos azúcares, cuando verdaderamente dejamos de comer grasas saludables, bueno, sucede un desbalance en nuestro cuerpo. Pero la realidad es que seguimos queriendo comer más carbohidratos, sobre todo cuando comemos harinas, pastas y demás. Este licuado se lo voy a recomendar para que usted lo desayune en las mañanas. Nos va a ayudar, lógicamente, a nutrirnos, pero nos va a ayudar, familia, con algo muy importante, a calmar ese apetito insaciable. Pues ahí están apareciendo los ingredientes en la pantalla. Anótelos porque este licuado le va a encantar. Fresas, que tiene un contenido muy bajo de azúcar. Vamos a poner limón amarillo. Si usted tiene la fortuna y la bendición de tener limón amarillo, póngaselo con todo y cáscara, lógicamente, perfectamente lavado y desinfectado. No hay limón amarillo en casa, póngale dos o tres limones, pero nada más el puro jugo, porque el limón verde sí amarga mucho la cáscara, o póngale media cáscara. Pero este lo vamos a poner con todo y cáscara, porque da un sabor delicioso. Luego vamos a poner una rebanada de aguacate. Vamos a poner la manzana. Vamos a poner garbanzos. Recuerde que el garbanzo nos va a dar felicidad, porque tiene triptofano, precursor de la serotonina y melatonina, que es la hormona del sueño, pero tiene mucha proteína y tiene mucha fibra, y eso nos va a ayudar a darnos saciedad. La proteína, la fibra que tiene, nos va a ayudar a que nos sintamos llenos por más tiempo. Luego, algo que le recomiendo, el cacao, que es el oro de los dioses, familia, es grasa, son grasas saludables. Nos ayuda a dar mucha saciedad por más tiempo. Al igual que el coco, las grasas buenas del coco nos ayudan también a sentirnos llenos, a comer menos y a tener saciedad por más tiempo. Ahora vamos a poner el agua, vamos a licuarlo y a disfrutar. Listo, familia. Usted licue lo de casa muy bien. Recuerde, póngale amor, cariño, entusiasmo, para que todavía le ponga toda esa energía positiva de tanto entusiasmo. Lo servimos siempre en una copa bonita, en un vaso bonito. Agradecemos a Dios, lo compartimos con la familia y a disfrutarlo. Familia, buen provecho y buena salud. ¡Delicioso! Oye, familia, pues listos para compartirle otra receta que definitivamente le va a encantar. Pollo, bendito pollo, que siempre lo tenemos en casa. Pero el día de hoy vamos a hacer unos rollos de pollo. Miren nada más este plato, qué elegante se ve, muchachos. Hasta parece que nos van a cobrar carísimo y todavía lo vamos a acompañar con una copita de vino tinto, de vino blanco, con una clericot, con lo que tenga en casa, familia, que es delicioso. Son unos rollos de pollo rellenos de puré de papa con una salsita de tamarindo encantador. Los va a preparar usted facilísimo. Mismo pollo, mismas papas, el mismo tamarindo que hacemos en el agua fresca, pero definitivamente una receta que le dará un toque distintivo el día de hoy en su mesa. Pone un mantel elegante, pone las copas que tenían ahí olvidadas 20 años en la vitrina y lógicamente usted se viste muy elegante y va a tener un momento mágico que usted fabricó. Entonces, ¿qué le parece? Le doy los ingredientes para que a nuestra receta que estoy cierto, le va a encantar. Adelante. Los ingredientes para las pechugas de pollo en salsa de tamarindo son para los rollos de pollo vamos a utilizar tres pechugas de pollo abiertas, una cucharada de pimienta quebrada, tres dientes de ajo rallado, una rebanada de cebolla rallada, un trozo de jengibre rallado, media taza de salsa de soya, cuatro cucharadas de aceite de ajonjolí, cuatro pepinos chicos y para la salsa de tamarindo vamos a utilizar una y media taza de tamarindo sin cáscara y sin hueso, el jugo del marinado de las pechugas, los pepinos cocidos de las pechugas de pollo y media taza de miel de abeja. Para complementar y servir, dos tazas de puré de papa, un manojo chico de cebollín y dos cucharadas de ajonjolí tostado. Familia, pues son recetas bien fáciles, bien bonitas, que en lo personal me encantan, porque a lo ordinario lo hacemos o lo cocinamos con una apariencia extraordinaria. Sí, vamos a transformar lo ordinario en algo extraordinario y es cuestión de querer, porque son los mismos ingredientes que tenemos en casa, el mismo pepino, el mismo tamarindo, la misma papa, el mismo pollo, pero cheque qué bonita receta, porque el pepino, pues lógicamente lo vamos a lavar muy bien y la parte más angosta del pepino es la que vamos a utilizar. Lo demás, pues nos lo vamos a comer en una ensaladita, ¿verdad? La colita la vamos a dejar por un lado y aquí está, mire. Vamos a utilizar estos pedacitos de pepino e insisto, ya está el pepino bien lavado. Listo, ahí tenemos, estas son las partes que vamos a utilizar para hacer nuestros rollos de pollo. Luego vamos a hacer el marinado. Para hacer el marinado, mire qué rico, vamos a poner tantita salsa de soya vamos a poner, déjenme entregar una cucharita para irlo vaciando rápido, el ajo rallado, vamos a poner tantito jengibre rallado, vamos a poner el aceite de ajonjolí, vamos a poner aquí también sal, ya no porque esto ya tiene la salecita, voy a poner tantita miel de abeja, cheque el dato, y vamos a poner el toque de pimienta. Este es un marinado bien rico para hacer nuestros rollitos. Miren, ahí estamos, ¿hasta ahí vamos muchachos? Bueno, la pechuga de pollo usted la va a pasar en este marinado, yo que usted la dejaba un ratito antes de hacer los rollos. Por ambos lados, pasamos la pechuga, imaginémonos que ya la dejamos ahí unos tres, cuatro minutos, cinco minutos, para que se vaya marinando muy rico. Después de esto, vamos a preparar nuestros rollos. Miren, va a tomar su pechuga y para que quede el rollo bien hecho, la pone en una tabla y vamos a hacer el rollo. Vamos a pinchar la entrada, aquí está, bien sencillito, y luego al final. Listo. Sencillito, ahí va a quedar el rollo hecho. ¿Hasta ahí vamos muchachos? Bueno, vamos a hacer uno y usted se lo va a traer y lo va a poner, ya tengo aquí dos, el a dorar a la vuelta y vuelta a que se vaya dorando y le vaya quedando bien rico el rollo del pollo. ¿Sí? Lo tapamos y le va dando vuelta. Yo ya tengo aquí dos listos, miren. Vamos a sacarlos, miren, voy a ir haciendo como el circo de las cinco pistas para que usted me capte la idea perfectamente de cómo lo va a preparar usted en casita. Estos que ya tengo listos, muchachos, vean, los voy a tomar de los palillitos, aquí vamos. Bueno, déjenme los traigo a la tabla donde tenía acá los pepinos. Porque están calientes y vean cómo los voy a desmontar. ¿Sí? Ahorita ahí los dejamos, este lo seguimos dejando que se cocine. Luego, los pepinos que salen de aquí, que son estos, voy a cortarlos. Cheque el rato. Para hacer la salsa de tamarindo que me da un sabor delicioso. Aquí estamos. Vamos a cortar los pepinos. me voy a traer el vaso de la licuadora y vamos a poner los pepinos dentro del vaso de la licuadora. Voy a poner los tamarindos humectados con todo y el agua y así la cascarita y sin el hueso. En la salsita de soya vamos a poner la miel de abeja. Ahí vamos. Vamos a poner tantita cebolla, tantito ajo y tantito jengibre, tantita pimienta y ahora vamos a moler estos ingredientes para tener una salsita delicioso. A que todo se muela con el pepino que nos va a dar un sabor maravilloso, a que muela perfectamente bien. Me damos. Ya que todo molió, vaciamos y calentamos, muchachos. ¿Cómo le va a quedar a usted la salsita? Así de deliciosa. Mire, aquí ya tengo una terminada. Usted únicamente al final pruebe el toquecito de sal. Si no, póngale un poquito más de salsita de soya. ¿Cómo va a servir su plato con esta salsita de tamarindo? En la parte de abajo vamos a poner como espejo nuestra salsa de tamarindo. Ahí vamos. Un poquitito más. Listo. Y ahora sí, vamos a poner nuestros rollos. Vamos a quitar todos los palillos. Aquí vamos. El pepino ya quedamos de que lo utilizamos, ¿verdad? Y únicamente vamos a abrir. Sacamos el pepino que es con el que hicimos la salsa. Yo me les adelanté y vamos a hacer un puré de papa que nos quede delicioso. Le ponemos tantito puré de papa en el medio y donde va a caer la pechuga, cheque usted. Vamos a poner un poquitito más de puré y vea qué bonito lo vamos a montar en esta parte. Igual hacemos con este otro. Aquí vamos. Qué sencilla receta y qué bonita y con ese toque gourmet que le va a encantar a todo mundo. más puré. Volvemos a montar la otra pechuga. Déjeme limpiar las manos. Ya la pechuga ya tiene sabor con la salsita que le pusimos. Vamos a poner unas ramitas de cebollín, de lo que usted tenga en la parte de arriba y le vamos a poner pues todo el amor del mundo. Listo, familia. así de sencillo. ¿Les gustó la receta, muchachos? El sabor no es rico, familia. Es realmente delicioso. Así de fácil lo va a preparar usted en casa y lo va a disfrutar muchísimo. Bueno, pues una receta gourmet que el día de hoy usted podrá poner en su mesa con lo mismo que tenemos en casa. buen provecho pero no se vaya porque seguimos con más. Salvarme podrá salvarme familia, pues el consejo siempre practico el día de hoy créame que le va a encantar y por qué razón regularmente compramos los famosos espárragos que si no los consumimos rápidamente comienzan a hacerse flácidos, ya no están crocantes y cuando los cocinamos pues ya no es agradable ni tienen el mismo sabor. ¿Cómo conservarlos en el refrigerador? Bien sencillo, vamos a comprar los famosos espárragos y los vamos a poner como si fuera un florero. Van a tomar hasta más sabor, van a estar con una textura maravillosa y cheque, va a poner un recipiente con suficiente agua y va a poner sus espárragos sin el hilito, sin las ligas que vienen, como si quisiéramos decorar nuestro refrigerador que se vea como si fuera un florero. Luego vamos a abrir nuestro refrigerador, les vamos a hacer un espacio y los vamos a colocar ahí dentro. Cuando usted los vaya a consumir, créame que es una maravilla. ¿Por qué razón? Porque van a estar en su punto, crocantes, deliciosos, con un sabor exquisito, porque hasta van a querer brotar. Así que ya lo sabe, de ahora en adelante, cada que compre usted espárragos en casa, haga lo que le estoy recomendando y tendrá justo sus vegetales en condiciones óptimas para cocinarlos como tanto nos gusta. Familia, espero que este consejo le haya sido en mucha utilidad, pero vámonos a seguir preparando nuestra deliciosa receta que, ah, qué buena nos está quedando. Familia, pues, si el consejo siempre práctico del día de hoy le va a encantar, porque dígame si no es cierto que hay ocasiones que vamos al supermercado en busca de comprar aguacates, traerlos a casa y hacer un rico y suculento guacamole, pero resulta que nos encontramos con todos los aguacates bien duros. No, pues, no lo compro, pero, híjole, lo quería para mañana. Hay que comprarlos y no pasa absolutamente nada. Cheque usted lo que vamos a hacer. Vamos a llegar a casa con los aguacates, no los vaya a lavar. va a tomar una bolsa de papel. Vamos a cerrar la bolsa perfectamente y los va a dejar toda la noche en la bolsa. A la mañana siguiente, así de sencillito, los aguacates van a estar en su punto para que usted los ponga en un rico sándwich al lado de los huevitos, lo coma con galletas, lo ponga usted en el molcajete y haga un rico y suculento guacamole porque van a estar maduros. ¿Por qué razón? Porque los aguacates entre sí sueltan ese gas que nos ayuda a madurarse entre ellos mismos. es realmente así de sencillo. Usted lo recordará con las abuelas cuántas ocasiones veíamos la bolsa con los aguacates adentro. ¿Por qué lo hacían? Porque querían que se madurara rápidamente. Familia, espero que le haya sido de utilidad este consejo. Vámonos a seguir cocinando esta deliciosa receta que también le va a encantar. Oye, familia, pues espero que usted en casa se esté divirtiendo con las recetas, con la actitud, con ese buen humor que Dios nos dio porque usted tiene el poder de la elección de estar triste, sufriendo, padeciendo, careciendo, llorando o a estar feliz, contento, agradecido, bendecido. Bueno, es dos polos opuestos que no tenemos el poder de la elección. ¿Voy a sufrir o voy a estar feliz? Usted decida porque todo en la vida es cuestión de decisión. Así que, muchachos, ahorita estamos felices, contentos porque, cheque el dato, voy a compartir una receta maravillosa. Es la receta de la famosa ensalada de pollo asado que es deliciosísima para que haga sándwiches, la acompañe con unas ricas galletitas saladas como mal le guste. Es exquisita y lo que le sigue. ¿Qué le parece si vamos y vemos los ingredientes para que los anote en casa y lógicamente la pueda preparar el día de hoy? Los ingredientes para la ensalada de pollo asado son un pollo asado, doce ramas de apio, dos manzanas, una taza de chiles jalapeños en escabeche en cubitos, cuatro cucharadas de vinagre de chiles jalapeños, una y media taza de arándanos deshidratados, una taza de mayonesa, una taza de crema ácida, dos cucharadas de pimienta quebrada, un tercio de taza de levadura nutricional, dos tazas de chícharos, elote y zanahoria, una cucharada de azúcar, sal al gusto y para complementar y servir galletas saladas y rebanadas de pan de caja. Familia, pues esto es realmente maravilloso, hay que poner en práctica esta ensalada en casa, le va a fascinar a todo mundo, la vamos a disfrutar muchísimo y lógicamente pues facilísima de preparar. Vea usted, va por el pollo asado, el que hay, están asando ahí en la esquina, que tenga sabor rico, hacía pollo asado, va, lo desmenuza y luego lo va a poner de esta manera, con toyalitas, pescuezo, pierna, pechuga, todo el poito bendito que Dios nos compartió, usted lo va a agregar, ya así rico, ya tiene sabor, por eso esta ensalada es maravillosa, pero no quiero que me le asuste lo siguiente, le vamos a poner arándanos deshidratados, queda con un toque, pero maravilloso, póngalo en práctica, créame que le va a encantar, arándanos deshidratados, luego, vamos a pelar dos manzanas, le vamos a quitar el centro y vamos a partir cubitos de manzana, luego, usted escuchó, mucho perejil, 12 ramas, bastante perejil, bien perejil, apio, mucha, jajajaja, miren, entre tanto gesto que me hacen y todas las señas que para allá y que para acá y que voltea y que no, y que no se te vea la panza, Jerónimo, mira el otro, no, pues este apio perejil, es apio, 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 porque después me queman en leña verde, luego, chilitos jalapeños en escabeche, picaditos, luego, vamos a poner algo que usted no conoce, a lo mejor, la levadura nutricional, esta levadura nutricional la venden en todos los supermercados, pregunte, donde está, haga de cuenta que sabe a queso amarillo, es deliciosa, pero la buena noticia que es sumamente buena para nuestra salud porque es derivada del complejo B, aparte, ayuda a que nuestra flora intestinal se multiplique y podamos absorber mejor los nutrientes y en los alimentos, en las palomitas, en todo, nos da un sabor maravilloso, luego, vamos a poner dos tazas de guisantes como chícharo, zanahoria y elote, vamos a poner la pimienta, vamos a poner la cucharadita de azúcar y el vinagre, pues, ¿qué le parece si dejamos esto nada más así mezcladito y vámonos rápidamente usted y yo a preparar el consejo siempre útil que nos va a encantar, adelante. familia, pues, qué importante de siempre estar felices y agradecidos con nuestros abuelos, porque, ay, abuela, cómo te queremos, cómo te amamos, cómo nos cuidaste desde que éramos niños, nos consentías, nos contabas cuentos y hoy lo que recibes es todo ese amor y todo ese agradecimiento de nuestra parte. muchas gracias, Jero, por tus palabras. ¿Te sientes querida y amada, abuela? No, no me siento, soy. Exactamente, eres querida, amada, respetada y admirada porque tú eres la matriarca con la cual nosotros sentimos esa figura de esa madre hermosa que tanto queremos y tanto amamos. Así que, si usted en casa tiene la fortuna y la bendición de tener a sus abuelitos, ámenlos, quiera, los respételos y sobre todo escúchelos, porque qué importante, abuela, así como tú fuiste paciente con nosotros, nosotros ser pacientes contigo. ¿Y te faltó algo? ¿Qué, abuela? Que nos lleven al casino. Que las lleven al casino y el billete, papá, ¿verdad? Claro, 100 pesos, nada más, 100 pesos. 100 pesos. Oye, abuela, pues vamos a compartirles un consejo útil para todas las arenillas que pudiéramos tener alejadas, arrujadas en nuestras vías urinarias. Usted va a poner los dos litros de agua caliente que yo ya los tengo en este recipiente y vamos a infusionar el agua. Cheque usted el dato, con hojas de perejil, luego vamos a poner una manzana de preferencia verde en rodajas, abuela, mira, cortada y la vamos a poner a que se infusione en el agua caliente. Voy a poner jengibre partido en rebanadas y vamos a poner un rábano también en rebanadas. Esto, manzana, apio, jengibre y perejil y el rábano. Vamos a dejar que suelte con el agua caliente todos los nutrientes que estos ingredientes tienen y después de que el agua esté tibia la vamos a tomar, abuela, como agua de uso. ¿Qué tal? Muy bien, se ve que está rico. Sí, y usted únicamente cuando ya haya el agua enfriado que esté a nivel tibio la va tomando como agua de uso y el resultado es que las pequeñas arenillas que pudiéramos tener alojadas en nuestras vías urinarias van a liberarse y van a salir. ¿Qué te pareció? Me da mucho gusto eso. Oye, ¿yendo al gimnasio ayudará también? Claro, el caminar, el respirar, el tener una vida activa siempre nos va a ayudar a que esto suceda de una forma maravillosa. Ayer fui al gimnasio. De veras, abuela. Me cansé un chorro. ¿Por qué? Y eso que nomás pedí informes. Abuela, ¿tú sabes a qué va una caja al gimnasio? ¿Una caja? Sí. ¿A qué? Hacerse caja fuerte. Este es de los nuevos. Es de los nuevos, abuela. Qué gusto nos dio saludarte con ti. Vamos con más, vamos. Familia, pues listos para continuar con esta ensalada que nos va a quedar deliciosísima. Mire, voy a poner la crema ácida, la crema que es deliciosa. Aquí está. Y vamos a poner la mayonesa. Ahí nada más. El azúcar, recuerde que ya la pusimos. Y ahora lo que vamos a hacer, un toquecito de sal, pero muy leve. Usted prueba el toque de sal al final y luego vea lo que vamos a hacer. Con dos cucharas vamos a mezclar y es una ensalada maravillosa. Se va a convertir en la consentida de toda la familia. El toque de pimienta, la levadura nutricional, ese toque de los arándanos deshidratados. Es verdaderamente mágica. Se va a volver en una ensalada de las consentidas de toda la familia. Así de sencillo. Quedó lista nuestra ensalada. Vamos a ponerla en una charola y nos va a quedar delicioso. Aquí está. Miren. Listo. A servirla, a decorarla bonita y a ponerla para compartirla con toda la familia. Familia, pues no se nos vaya a ir porque todavía tenemos mucho más recetas que definitivamente le van a encantar a usted y a toda la familia. así que vamos y regresamos pero recuerde, vamos y regresamos con esa buena actitud que es el bailecito que tanto nos va a gustar. Adelante con la música. Familia, pues el consejo siempre útil del día de hoy también le va a encantar y sobre todo le va a ser de mucha utilidad porque hay ocasiones que no verificamos si tenemos parásitos pero es muy común que tengamos parásitos en nuestro intestino. ¿Por qué razón? Porque vamos a restaurantes o en ocasiones no desinfectamos de manera adecuada la lechuga, las hortalizas, los vegetales, las frutas y esos parásitos pues no tan solo las hortalizas y los vegetales también los comemos en la calle o cuando nos llevamos los alimentos con las manos sucias y demás, sobre todo nuestros hijos. El día de hoy vamos a poder hacer este remedio casero que hacían las abuelas para decirle adiós a los parásitos. Vea lo que vamos a poner primeramente le vamos a dar sabor a lo que nos vamos a tomar a través de una manzana que lógicamente nos ayuda a comer la fibra, los nutrientes, el sabor y el dulzor de una rica y suculenta manzana. Aparte que la manzana nos ayuda justo a fortalecer el sistema inmune y a oxigenar la sangre pero le vamos a poner dos o tres cucharadas de pepitas de calabaza las que siempre compramos, nos comemos y nos encantan las vamos a poner. Luego, cheque esto, unas 10 semillas de limón. Usted le va a sacar las semillas de limón y no me las va a tirar. En esta ocasión vamos a poner las semillas de limón y luego vamos a poner unas 10 o 15 semillas de papaya. Cheque el dato. Ahí están las semillas de papaya. Vamos a poner un poquito de agua y lo vamos a tomar. La recomendación es que se tome por cinco días seguidos y de esa manera le vamos a decir adiós a los parásitos. Dijo, súbete porque ahí viene el camión de las ocho y nos vamos. Dijeron los parásitos. Vamos a moler perfectamente bien a que se integre. Ya hay que moler hasta que nos imaginemos que las semillas de limón y las semillitas de calabaza se licuaron perfectamente bien. Lo tomamos cinco días seguidos y ya le decimos adiós a los parásitos. Familia, pues vamos a continuar cocinando esta deliciosa receta que por supuesto también nos va a encantar. Familia, pues listos para el momento dulce que tanto nos gusta y tanto nos encanta. Pero bueno, comer fruta es uno de los objetivos que todo mundo tenemos todos los días en casa y mejor aún que la coman nuestros hijos que en lugar de que coman algo tanto como un dulce que es pura azúcar pues que se coman algo delicioso como es la fruta pero Jerónimo no la quieren comer porque dicen que no tienen mucho sabor. ¿Qué les parece si le hacemos un fondue? Que es como, ¿cómo sería? Como una mermelada como un fundido de chocolate que es delicioso donde ellos podrán ponerle a una brocheta que tenga fresa, que tenga kiwi, que tenga mango, la fruta que usted tenga en casa, melón, lo que Dios nos haya compartido. hacemos unas brochetas de pura fruta y pues ahora no le vamos a poner chamoy, le vamos a poner un fondue de chocolate y esto es verdaderamente exquisito y aparte de ser exquisito, bueno, pues nutritivo para que toda la familia se mantenga fuerte y sano. Vemos los ingredientes adelante. los ingredientes para el fondue de chocolate con brochetas de fruta son tres tazas de chispas de chocolate obscuras, una y media taza de yogur griego, media taza de leche, una cucharadita de brandy o de ron. Para las brochetas dos mandarinas, 20 fresas, tres kiwis en rebanadas, tres mangos y palillos de madera para brochetas. Familia, pues recetas deliciosas y algo que me gusta. Jerónimo, hay mucho chocolate y si el chocolate compramos, chocolate obscuro, que sea 70, 30, 70% cacao y 30% de lo demás, bueno, pues estamos comiendo mucho cacao y el cacao es necesario en nuestro cuerpo porque son pues muchos antioxidantes, nos va a ayudar a fortalecer el corazón. Mire, puse la leche, puse las chispas de chocolate, vamos a dejar que se vaya infundiendo, todo tiene que calentar y ahora voy a poner el yogur griego. Imagínense, nuestros hijos van a comer yogur, van a comer cacao, van a comer fruta, entonces la pregunta es ¿y dónde está el pecado? Pues a lo mejor en el azúcar, ¿dónde? Nadando el pecado, no, ¿dónde está el pecado? Pues en ningún lado, voy a poner un poquito de brandy que el alcohol se va a esfumar, cheque lo que vamos a hacer, es únicamente menear y esto se va a fundir todo solito y vamos a hacer un fondue delicioso, como un ganache que es maravilloso, usted lo pone en una hoita y cada quien va poniéndole a su brocheta tanto cuanto quiera, imagínense con mango, fresa, melón, kiwi, la fruta que Dios le haya compartido con pedacitos de manzana y esto queda delicioso, lo que me encanta es justo que toda la familia vamos a comer delicioso, vamos a comer sano y vamos a comer mucha salud, familia pues me quedo aquí mezclando un poquito, esto ya prácticamente está listo y mientras tanto le digo de mis recetarios, familia usted y yo sabemos que la salud se cocina en casa todos los días a través de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que comemos que le recomiendo que usted tenga en su haber miles de recetas para que cocine fácil, económico, sencillo pero sobre todo nutritivo pues con mis cuatro recetarios usted tendrá la opción de tener muchísimas recetas deliciosas para cocinarlas en casa pero le tengo una excelente noticia todos mis recetarios tienen promociones increíbles el envío está incluido pero también podrá adquirir mi nuevo recetario que es el de 365 recetas una para cada día del año el recetario para personas que viven con diabetes o queremos cuidarnos sanamente que ya está disponible y también tienen promociones increíbles entre a nuestra página lacasadejeronimo.com de verdad que será un honor y un gusto el que usted los tenga en casa mire familia como queda delicioso un ganache un fondue maravilloso me gusta ponerlo bonito mire así en un recipiente y es verdaderamente creen que está bueno muchachos lo que le sigue es poco bueno se tenía que manchar muchachos vamos a limpiarle la gotita que nunca puede faltar listo mire usted lo pone como puse esto así una hojita cerca de la fruta y que cada quien se vaya sirviendo a su gusto esta brocheta la hicimos de fresa mango de todo un poco kiwi gajos de mandarina está deliciosa y puede hacer lo siguiente ya que tiene listo su fondue mire nada más que cosa tan rica que la gota la gota la gota muchachos mire y baña la brocheta para que sus hijos la disfruten muchísimo que rico verdad muchachos y bueno aparte de rico ya le decía lo que tiene aquí las el fondue es únicamente pues conseguir chispas de chocolate que sean verdaderamente 80 o 70% cacao mire puede hacer brochetas de puros gajitos de mandarina puede hacer brochetas de puro kiwi o de puro mango la que más le guste esto para una fiesta para los hijos para todo mundo en casa recuerde hoy en día tenemos la obligación de comer la salud por eso hay que fabricar este tipo de postres sanos y saludables para que usted los ponga en su mesa y lógicamente los disfrute y como se come el fondue pues con la boca muchachos pero regularmente lo ponen en una olla y uno lo que hace es esto cuando es un fondue de queso son pedazos de hogaza de pan que van pinchadas en un tenedor se mete y es como se come que rico ¿verdad? no estoy tamañito de darle la mordida pero después voy a terminar con toda la boca sucia y los dientes negros familia pues mire y la textura que tiene muchachos que no se escurre familia que hago saludarlos Dios me les bendice nos vemos mañana si Dios lo permite para seguirnos divirtiendo juntos y hacer que las cosas sucedan porque recuerden somos arquitectos de nuestro propio destino y si yo quiero tener un cuerpo sano pues tengo que pensar positivo tener un corazón agradecido y la conciencia de lo que comemos nos vemos mañana que Dios me les acompañe les amo con todo mi corazón y vámonos con mucha felicidad y con mucho amor bailando saldo y y y y y